Y esta semana tuvimos el lanzamiento de un monitor por parte de Samsung, una bestia de monitor, 55 pulgadas, el Odyssey Arc se llama. Yo tuve la oportunidad en Las Vegas a principios de año de ver este monitor en persona. Lo utilicé, lo usé y está enorme, enorme. Pueden decir que 55 pulgadas es el tamaño de una tele, pero ponte una tele a 30 centímetros de tu cara, está enorme. Y aparte, curviado, tiene la curvatura que se llama 1000R, que supuestamente es la curvatura exacta que tienen tus ojos. Entonces, supuestamente la teoría es que te sientas tú enfrente de esto y es una experiencia mucho más inmersiva. Te metes a la pantalla casi, casi. Y aparte, es una pantalla impresionante, ¿no? Mini LED, la nueva tecnología de LED. Tiene 165 Hz, entonces puedes jugar fácilmente a 120 Hz, 144 Hz. 4K Dolby Atmos HDR10+. Todo lo que quieres en un monitor está por ahí. Muy, perdón, muy buena latencia también. O sea, todo, todo, todo es el sueño de un monitor gaming. Ahora, a mí lo que me impresionó, viéndolo allá en CES, en Las Vegas, es que se rota. Entonces, tú lo puedes agarrar, lo sacas un poquito de su base, lo giras y ahora lo tienes vertical. Y lo vemos aquí en la foto, güey. Vertical esta cosa es... parece que te sientas y... que te subiste así como que a un helicóptero, ¿no? Una de esas pantallas así... Es como un IMAX, ¿no? Así que... Pero es, no sé, está tan grande, güey, que hasta casi no se me hace práctico, por más que me gusta la pantalla. Al menos en vertical, en horizontal, sí se me hace muy práctico para jugar videojuegos y demás. Pero imagínate tener tres de estas así, verticales. Estarían locos. El Ultimate Battle Station. Este, ya salió a la venta y va a llegar a México. Tengo la confirmación directamente de Samsung. Todavía no tenemos el precio en México, pero va a llegar esta pantalla a México también. No sé quién tiene el dinero para comprarse una pantallona de estas, pero préstemela porque me encantaría hacer un video. Sí, de hecho estaba viendo ahí que dice que va a empezar en $3,500 dólares. Sí, $3,500 dólares. Esos son mínimo $70,000 pesos aquí en México. Y agrégale el impuesto y demás. Va a costar como $100,000 pesos en México. Sí, o sea... Ay, güey. Sí. Es demasiado dinero por una pantalla. Sí, es demasiado dinero por una pantalla. Es una cantidad estúpida de dinero por una pantalla. Sí. O sea, digo... Digo, no deja de ser una muy buena pantalla, como dices, pero... Órale. No hay justo el precio. Hay consumidores que tienen dinero, que les gusta la tecnología y que si se venden Ferraris en carros... Claro, sí. Se venden pantallas de estas. No, ya me imagino hacer gaming ahí. Pues sí, es una locura. O sea... Locura. HMI 2.1, por supuesto, para tener... Tiene todo lo mejor. O sea, ni siquiera tengo que leer las especificaciones. O sea, si cuesta lo que cuesta esta pantalla, $3,500 dólares, va a tener todo lo que necesitas para una pantalla gamer perfecta. Va a estar disponible... Ya está disponible en Estados Unidos. Va a estar disponible muy pronto acá en México. Y si la compran, por favor, mándenme una foto o algo. La quiero ver en un setup así. Ver cómo... Ver cómo se ve. Voy a hablar con los de Samsung. A ver si me la quieren mandar para un video. Sería interesante. De que, hey, préstamela un par de semanas. Nada más para... Me gustaría hacerle un video. Pero si se puede, lo verán allá en TechSantos. Y si no, pues fracasé tremendamente. Es complicado. Y aparte con cosas tan grandes, es complicado mandarlas también. Sí, sí. Se complica mucho la logística. Pero está interesante la nota, ¿no? De que ya salió esta pantalla. Yo cuando la vi en... En enero en CES. Yo dije, esto puede que ni salga al mercado. O sea, está tan ridículo y tan bueno y tan grande. Que no sé si llega a ver la luz de día. Y aquí está. Ya salió oficialmente la Samsung Odyssey Arc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!